Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre, le dimos queda a la Haileti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Arroba Crónicas de Crimen. Y a nuestro Patreon para que nos pichen un café. Y a YouTube. Sí, YouTube. Ya dije, ajá, como, ajá. Todo. Instagram, YouTube. Síguenos. Pongan muchos comentarios. TikTok también, sí es cierto. Ahí subimos fotos de nuestras crónicas. Y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola, crónicos. El día de hoy, el Brandon nos va a estar hablando desde su lugar en, con su micrófono. No lo van a ver, pero lo van a estar escuchando. Todas las opiniones que siempre nos da y nos hace reír o que nos dice que no va a hacer cosas. Ajá, sacará. Lo van a escuchar el día de hoy. Ya tiene su micrófono particular. Hola. Ahí está. Ahí está. Sin más introducción. Hay accidentes tan fuera de lo común que por más que tengamos una explicación que para muchos sea lógica, no los dejamos ir. Son pérdidas tan increíbles y con tantas preguntas que queremos una explicación alterna. Queremos algo que nos regrese la esperanza de que nuestro ser querido se fue por razones que no son su culpa. El accidente de Taconic State Parkway del 2009 fue una colisión de tráfico que ocurrió poco después de la 1.30 el 26 de julio. Ocho personas murieron cuando una minivan conducida por Diane Schuller, de 36 años, viajó 2.7 kilómetros en la dirección equivocada en la avenida o en el freeway en Estados Unidos y chocó de frente con una SUV que se aproximaba. Schuller, su hija, sus tres sobrinas y los tres pasajeros de la camioneta murieron. El accidente fue el peor accidente automovilístico mortal ocurrido en el condado de Westchester desde el 22 de julio de 1934. Leti, cuando me dijiste del caso no tenía ni la más... ¿Nada? ¿Ni la más remota idea? ¿Y de qué había pasado? De nada. Y la verdad, al final... Digo, ya estuve platicando contigo. Así sí. Sé que no te iba a spoilear, pero al final... Quiero dar aparte unos comentarios, pero me quedé como... ¿Y ahora? ¿Insatisfecha? ¿Qué hago con todo esto? ¿Sí, no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo te hizo sentir la investigación aquí? Para mí también. Desde la primera vez que lo vi, el documental que se llama There's Something Wrong with Aunt Diane, o Algo malo está pasando con la tía Diane, me... Ay, no sé, lloré cuando lo vi la primera vez y toda esta vez que volví a verlo y hice la investigación, me da... Me hizo sentir triste e insatisfecha también, porque igual que tú, quería más, al final. O sea, quería... Una explicación que te convenciera. Una explicación que me fuera satisfactoria a mí, pero no se puede. Aproximadamente a las 9.30 de la mañana del domingo 26 de julio del 2009, Diane Schuller, de 36 años, dejó el campamento Hunter Lake en Parksville, New York, ubicado en las montañas de Catskill, donde su familia guardaba un remolque para acampar. Habían estado de camping todo el fin de semana. Conducía un Ford Winstar rojo modelo 2003 que le había prestado su hermano. También en la minivan con Diane estaban su hijo de 5 años y su hija de la familia. de 2 y 3 hijas de su hermano de 8, 7 y 5 años. Su esposo dijo que Diane dejó el campamento al mismo tiempo en una camioneta y se llevó... Él se llevó al perro con él. O sea, se fueron al mismo tiempo. Él se llevó al perro y ella llevaba a todos los niños. Un copropietario del campamento informó más tarde que Diane parecía normal cuando se fue. Se despidió de la familia que estaba todavía ahí porque habían estado acampando el fin de semana. Se llevó a los niños, los subió a la camioneta, los sienta en sus asientos para bebé a todos. Este, y la más grande es su sobrina de 8 años. Es la más grande que va con ella. Los demás niños tienen 7, 2 de 5 y su bebé de 2 años. En el camino de regreso a la casa en West Babylon, en Long Island, Shuler se detiene en un restaurante McDonald's y en una gasolinera Sunoco en Liberty. En el McDonald's llega y desayuna con todos los niños, baja a los niños por su comida, se baja a ella, terminan de comer, se vuelve a subir a todos los niños y luego lo siguiente que se ve de ella es que llegan a una gasolinera. Todo esto va, es en camino a su casa. El video de vigilancia sin audio grabado en la gasolinera muestra a Diane llegando, saliendo y entrando a la tienda de conveniencia o a un market, a un mercadito como los 7-Eleven, ahí en la gasolinera. El marido de Diane, su cuñada y un detective que trabajaba en su nombre hicieron afirmaciones o inferencias de que Diane había hablado con el empleado mientras intentaba comprar analgésicos de venta libre, es decir, Advil o aspirina. Aunque la gasolinera no lo hizo, no le vendieron lo que ella quería, o sea, no tenían las pastillas, o simplemente en el video realmente no se alcanza a ver qué es lo que pasa. O sea, se ve que ella entra, pregunta algo, camina entre los pasillos y luego se va. Se sube el carro y se va. Schuller salió de Liberty poco después de las 11 de la mañana, viajando por la ruta 17 Interestatal y la autopista de Nueva York, la Interstate 87, ingresando al área de servicio de Ramapo, Slotburg y cruzando el puente de Tapansee en dirección al este. Varios testigos informan más tarde haber visto una minivan roja conduciendo agresivamente en la ruta 17 Interestatal 86 y la Interestatal 87, incluyendo acercarse agresivamente a encender luces delanteras, tocar la bocina, entrar y salir de carriles y montarse sobre los dos carriles, es decir, iba rebasando. Esto lo dice tiempo después la gente. Hay diferentes versiones, ahorita se las voy a contar, pero esto es lo que dice la gente. A las 11.37, Schuller marca a Warren Hens, su hermano y padre de sus tres sobrinas que van con ella, desde su minivan. Según los informes, ella le dijo que el tráfico los estaba retrasando. Según un informe policial, Schuller o Diane fue vista por testigos aproximadamente a las 11.45 al costado de la carretera con las manos en las rodillas, como si estuviera vomitando. Poco tiempo después, se le volvió a ver en la misma posición al norte de la parada de descanso de Ramapo Slotberg. Esto quiere decir que iba manejando, se orilló sobre el freeway, se bajó, al parecer estaba vomitando, se sube otra vez al carro, más adelante hay testigos que la vuelven a ver en esta misma posición. Esto quiere decir... Que se paró dos veces. Que se paró dos veces y que hasta ese punto la podían ver como, pues a lo mejor consciente o dueña de los movimientos todavía que iba haciendo. Aproximadamente a la una de la tarde, es decir, hora y media después. Se hizo otra llamada a Hens desde el teléfono celular de Schuller. Durante esta llamada, una de las sobrinas de Diane, hija de Hens, le habla a su papá y le dice que su tía tenía problemas para ver y hablar con claridad. Y la niña dice, there's something wrong without Diane, o algo está mal con la tía Diane. La propia Schuller luego habló con Hens, su hermano, y le dijo que estaba desorientada y no podía ver con claridad. La policía cree que en el automóvil estuvo detenido, se detuvo una salida más allá de las cabinas de peaje del puente Tapanzi durante al menos parte de esta llamada. Según los informes, Hens le dijo a su hermana que se mantuviera alejada de la carretera mientras él iba por ella. Las llamadas de seguimiento de Hens a Schuller no fueron respondidas. En ese momento dejó su celular en la carretera y fue encontrado por otro automovilista al costado de la carretera cerca de las cabinas de peaje. Es decir, si nos apegamos específicamente a esto, la niña le habla a su papá y le dice que su tía no está bien. Diane le habla a su hermano. O se le quita el teléfono a la niña, ¿no? No, le vuelve a marcar. Ella le vuelve a marcar. Sí. Le vuelve a marcar y le dice que no se siente bien, que no está viendo bien y que le duele mucho la cabeza. Y entonces, que está desorientada, perdón. Y él le dice que se espere ahí. Ajá. Pero ella se va. Él le dice, voy a ir por ti. Para esto ya han pasado al menos tres horas desde que ella sale. Perdón, dos horas desde que ella sale del lugar en el que había estado acampando. Ok, del campamento. Los investigadores no determinaron qué ruta tomó Schuller desde el puente hasta las rampas de Tactony State Parkway cerca de Maynard. Y a la 1.33, dos conductores llaman al 911 después de notar que la camioneta se acerca a la rampa de salida en dirección norte en la avenida. El final de la rampa de salida está marcado con dos carteles que dicen no entrar y dos carteles que dicen unidireccional. Es decir, no puedes pasar porque irías en sentido contrario. O sea, esa carretera es sentido sur. Y ella entró hacia el norte. Al minuto siguiente, automovilistas realizan cuatro llamadas al 911 y le informan que un automóvil viaja en sentido contrario por el freeway aproximadamente a 80 millas por hora. Es decir, 130 kilómetros por hora. La minivan de Schuller viaja hacia el sur durante 1.7 millas o 2.7 kilómetros en el carril de acotamiento en dirección norte. Todo esto en sentido contrario. En el freeway, todo esto antes de chocar de frente aproximadamente a la 1.35 con un Chevrolet Trailblazer del 2004, que luego chocó contra un Chevrolet Tracker 2002. En el momento de impacto, Schuller viajaba aproximadamente a 85 millas por hora. ¿85 es un chico? Casi 140 kilómetros. Porque en el freeway debes de ir a 65 o 70. Si vas en el carril que es para el carpool, puedes ir a 80 si todos los demás van a 80. O sea, a 85 millas por hora iba 140 kilómetros en sentido contrario. Creo que nada más una vez manejé a 110 en una carretera porque a esa velocidad se tenía que viajar y me dio mucho miedo. O sea, no pude manejar más de 15 minutos y yo iba bien. Bueno, tú. Una explicación de lo que sucedió. Todo ese día, el 26 de julio, de las personas que acudieron al accidente a ayudar, las dos primeras personas eran personas que iban manejando y que vieron, tipo en cámara lenta, como la persona va en el carro, se dan cuenta que ven en sentido contrario, la están viendo y ven cuando se impacta contra el Trailblazer de frente a esa velocidad que iba. Y entonces se acercan tratando de ayudar a Diane y a los niños en la camioneta. Casi pasan por alto a Brian, que era el niño de ella de cinco años, porque estaba abajo de sus hermanos y primos. Cuando sacan a Diane, informan haber visto una botella grande de Absolute Vodka rota en el piso del lado del conductor, un informe que se tendría en cuenta cuando el médico forense realiza la autopsia. Cuando choca el carro, choca la camioneta, casi de manera inmediata se empieza a incendiar. Ah, sí, porque choca. Va Diane y choca contra la camioneta. Y en la camioneta de Diane se sale de la carretera, se va hacia el talud o el área de Pastito. Y es cuando se empieza a incendiar. Se incendia. Entonces, y lo hace de manera muy rápida. Entonces los señores, durante el video, se llama There's Something Wrong With Diane, que es todo como una investigación. Es un documental. Ellos están platicando cómo vieron. Se dan cuenta que son muchos niños los que van en el carro. Entonces ellos están desesperados por tratar de sacarlos lo más rápido que se pueda. Se dan cuenta que hay mucha sangre y se dan cuenta que la mayoría de los niños perdieron la vida. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es sacarlo lo más rápido posible. Por eso casi no se dan cuenta que está Brian, porque ya que lo sacan se dan cuenta que está como atrapado entre abajo de uno de los asientos y de todos los demás niños. Se empieza a incendiar la camioneta. La siguiente investigación determinó que Diane Schuller estaba muy ebria durante el momento del accidente. Su informe de toxicología mostró que su nivel de alcohol en la sangre era de 0.19%, o sea, más del doble límite legal en Estados Unidos, que es del 0.08%, y otros 6 gramos de alcohol aún no se había absorbido en su estómago. Además de estar borracha o en estado de... o alcohólica, alcoholizada, Schuller también tenía altos niveles de THC en su sistema, es decir, había fumado o ingerido marihuana de alguna manera. Todo esto era suficiente para sugerir que podía haber fumado marihuana tan solo 15 minutos antes del accidente. Los investigadores notaron que el informe de toxicología coincidía con la botella de vodka que se había encontrado en el lugar. También explicó el puñado de testigos que informaron haber visto a Schuller conduciendo de manera errática, los que afirmaron haber visto a una mujer vomitando al costado de la carretera y la llamada telefónica de la hija afirmando que Schuller tenía problemas para ver y pensar con claridad. ¿Por qué les digo todo esto desde ahorita? Es muy importante por todas las cosas que se empiezan a desarrollar a partir de ahí. Lo primero que sucede es que los señores, en cuanto les toman su declaración, cuando llega la policía y ya están retirando los cuerpos y se la llevan a ella, ellos dicen que está la botella de Absolute, que vieron una botella de vodka del lado... perdón, del lado del piloto. Entonces, cuando se hace el informe toxicológico, dicen, ¿sabes qué? Pues sí venía bien borracha y, aparte, había estado fumando o ingerido marihuana. Sin embargo, la familia de Diane Schuller negó todas las acusaciones de intoxicación y varias personas con las que ella había interactuado durante el transcurso de la mañana respaldaron las afirmaciones de la familia. ¿Qué pasa? No, me estoy riendo. ¿Por qué? O sea, que todavía la familia se está negando, a pesar de que se llevó a miembros de la familia. Sí, es que... O sea, los mismos papás de las niñas. Ajá, ahorita te vas a dar cuenta. Porque cuando dicen eso, toda la familia, incluyendo los papás de las niñas que fallecieron, dicen, no puede ser. No, jamás lo haría. O sea, que ella no lo haría. Ahorita vamos así. Está guau, ¿no? Sí. Todo el episodio, lo que llevamos, estoy así de... Ajá. No puede ser. ¿Verdad? Sí. Ahí va. A menos de que creas que una mujer, que es como la mamá del año del PTA, decide que este es el día que me importa un comino, voy a tomar ocho o diez tragos y fumar un cigarrillo de marihuana frente a mis hijos y sobrinas, entonces tuvo que pasar algo más, afirma el investigador privado de Daniel Schuller, el marido. El copropietario del campamento de Hunter Lake, que también era amigo de los Schuller, habla con Diane antes de que ella se fuera y afirma que parecía sobria. De hecho, hay un video que está durante el documental. Está el video donde ella llega por los niños, se están despidiendo, díganles bye bye. Ella va manejando, están los niños en la camioneta y sí es cierto, ella se ve sobria, o sea, se ve completa. Entonces, una empleada de una gasolinera a la que Diane había intentado comprar analgésicos sin receta, negó rotundamente que ella estuviera borracha. Y si se recuerdan, hace unos momentos les dije que ella llega a la gasolinera, se mete a la tiendita, pregunta algo, busca entre los pasillos y se va. Ella tuvo comunicación y ella dice, no estaba borracha. No se veía intoxicada. No se veía intoxicada. Entonces, sé con certeza que no estaba borracha cuando llegó a la estación, dijo en un informe de prensa. Ella estaba bien, pero me pidió Tylenol. Schuller no terminó comprando el analgésico ya que la estación estaba agotada. Luego pensó que Schuller podía haber tenido un absceso en un diente, ya que se había visto frotándose la mejilla, aunque no se había quejado de dolor. Los empleados de McDonald's también negaron que Schuller estuviera ebria o se viera intoxicada. De hecho, informaron que mantuvo una conversación larga y coherente mientras esperaba su pedido. A lo largo de la investigación, Daniel Schuller afirmó de que su esposa nunca vivió durante el fin de semana del campamento. Finalmente, cuando se relajó, admitió que había bebido durante el fin de semana, pero que Dayan no había bebido nada durante el día anterior al accidente. Daniel también reveló que su esposa fumaba marihuana ocasionalmente, pero nunca en exceso y solo para el insomnio cuando estaban en su casa. Pero informes posteriores revelaron una declaración hecha por la hermana de Daniel que afirmaba que fumaba con regularidad. Y aquí vamos a entrar en una controversia. ¿Por qué? ¿Qué tanto es que digan que fuma con regularidad o que fumas con insomnio? Porque a lo mejor para mí, si alguien me dice, no, pues fumo una vez a la semana, yo voy a decir, ah, pues eso es fumar de forma regular. No quiere decir que fumes diario, pero es de forma regular. Tienes un hábito de fumar, a lo mejor para relajarte una vez a la semana, pero es de forma regular. Pero a lo mejor tú le preguntas a otra persona y te va a decir, pues yo me fumo dos cigarros al día. Y para ti eso es fumar de manera regular, ¿sabes? Entonces, todo depende. Exactamente. O sea, es qué es de manera regular para ti y qué es de manera regular para mí. Y también el tamaño, la edad, el peso, la condición física. O sea, todos esos factores determinan de qué manera va a impactar al cuerpo o de qué manera se va a absorber o de qué manera se va a procesar. No quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal, ni que simplemente depende a quién le preguntes y quién sea la persona que está consumiendo cualquiera de las dos sustancias. Ahora, si nos vamos con la declaración de las personas cuando salió al campamento. No, de los testigos. Cuando sale al campamento. De la dueña, el McDonald's. Cuando llega a la gasolinera. Cuando llega al McDonald's. Entonces, quiere decir esto, que por lo menos hasta las 11.45 ella estaba o parecía estar sobria. Ajá. Ok. A la 1 es cuando le habla a su hermano para decirle que el tráfico los está deteniendo. El hermano no la escucha mal ahí. Es hasta la 1.30 cuando de repente la niña le marca y le dice que su tía no está bien. Y luego, poquitos minutos después, que ella le marca a su hermano y ya se escucha desorientada. Y hasta la llaman por el nombre de su esposo. Ajá. Pero para ese entonces, ella ya estaba retrasada en el trayecto. Porque es un trayecto que normalmente les tomaría 45 minutos. Y ella ya tiene más de una hora. Tiene más de dos horas. Dos horas ahí. Ajá. Retrasada. Entonces, eso sí está raro. Ajá. Hay las tres llamadas a números random equivocados desde el teléfono de ella. Que no sabemos. Sí, como la niña le marca al papá. Ajá. No sabemos si la niña iba jugando con el teléfono. Digo, no. No vamos a saber. Un informe de toxicología publicado el 4 de agosto por los médicos forenses del condado de Wichester encontró que Diane tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.19% con aproximadamente 6 gramos de alcohol en el estómago que aún no se ve absorbido en la sangre. El límite de alcohol en la sangre para conducir en el estado de ebriedad en Nueva York es del 0.08%, como se los comenté hace unos minutos. El informe también decía que Schuller tenía altos niveles de THC, el ingrediente activo de la marihuana, en su sistema. El incidente atrajo la atención a nivel nacional, ya que el esposo de Schuller, Daniel, no estuvo de acuerdo con la conclusión de que ella estaba ebria al momento del accidente. En una conferencia de prensa del 8 de agosto, Daniel y su abogado, Dominic Bárbara, inicialmente negaron, dado que varios niños habían estado con ellos, que Diane hubiera consumido drogas ilegales o estuviera bebiendo ese fin de semana en el campamento. Luego, Daniel cambió su historia y negó constantemente que su esposa alguna vez bebiera en exceso o que pudiera haber estado borracha mientras conducía en el momento de la colisión. Cuando Larry King y Oprah Winfrey le preguntaron a Daniel sobre la botella de vodka descubierta en la minival, él afirmó que la pareja siempre guardaba una botella vieja en su camioneta. Dijo además que Diane hizo todo el embalaje para el viaje de campamento y debió haberlo movido en la camioneta. Ahora. La cara de Brando. Quisiera que lo vieran. Es cara de confusión completa, total, absoluta. Es muy conveniente decir, ah, sí, es una botella vieja que siempre traíamos. La cosa es que primero es no, tajantemente no, y la botella, ah, pues es que sí, ok, nos tomamos unos tragos. Es que mira. En el campamento. Yo pienso, hasta donde vamos ahorita, y digo, no estoy diciendo que sea imposible que haya estado borracha, sí puede ser. O sea, digo, ahorita vamos a ver cómo cerramos, ¿no? Pero no digo que no. Pero se me hace severamente bien dudoso que si es una persona que se cuida tanto y cuida tanto a los niños, o sea, y que le tienen... Imagínate qué tan buena persona o qué tan responsable la creían que otra mamá le dejó sus hijos para que ella se los llevara. O sea, si yo la conozco y sé que es una persona que de manera regular está en estado de intoxicación de cualquiera de las cosas, alcohol, marihuana, lo que sea, pues pura madre le dijo a mis hijos. Claro. Yo quiero, yo supongo, ¿sabes? Entonces, que el hermano y la cuñada la estuvieran defendiendo al inicio es como... Yo quiero suponer que son personas que eran muy allegadas a ella y que la conocían y que le tenían la confianza suficiente para haber podido, en cuanto les dijeron, decir, no puede ser. No, ni alcaján, no. Y si él dijo, ¿sabes qué? Pues tomamos durante, pero no tomó ese día o no tomaba delante de los niños, pues no quiere decir que si vas a salir en un campamento y hay adultos y hay niños, los adultos de repente te tomes un drink. Si hay más adultos que se pueden encargar de los niños, o sea, no se me hace algo malo. Ahora, sí entiendo que la parte de haberlo negado tajantemente y lo decir, bueno, está bien, sí tomamos. O sea, sí entiendo que mucha gente lo pueda tomar como que, ah, ya te estás echando para atrás o ya te estás contradiciendo. Pero a lo mejor el primer impacto es como, pues no, no tomó, o sea, no estaba tomando ese día. Ella hizo, ella subió todo otra vez a la minivan, ella subió a los niños, llegó con ellos a desayunar. O sea, una persona, cuando sacan la teoría de que muy probablemente le dolió la muela o algo así, lo que quieres cuando te duele mucho la muela es ya llegar a tu casa. Que no era cualquier dolor de muela, si era un absceso, un absceso es cosa muy seria, el dolor te puede volver loco. A mí me ha, una vez, una vez cuando fumaba cigarros, este, me dio una infección, no, me dio una infección, se me inflamó media cara, o sea, tenía la cara inflamada de la infección que me dio, porque el cigarro, con la infección que traía el diente, media cara. Loca, güey. Media cara, pero, sí, media cara, así, así, tenía hinchado, así, o sea, horrible. Haces pez. Horrible. Y, o sea, de que yo fui al dentista y te lo juro que llegué al dentista y me dice, el muchacho, es que traes infección y yo, no te calles. Ah, tú crees. Este, y me dijo, no, me dijo, es que no te puedo hacer nada porque traes infección y te va a doler. Y le dije, güey, sin anestesia, no me importa. O sea, ya no podían, te lo juro. Y sí entiendo, pero es como, otra vez, yo quiero pensar que si estás como con ese dolor de muela, número uno, a lo mejor no te llevas a los niños. Número dos, lo que quieres es llegar a tu casa. No llegas al McDonald's y luego a la gasolinera. Y luego al descanso de camiones. Exactamente. Entonces, para mí eso es lo que se me hace como, lo que me hace dudar de todo lo que pasó después. Ok. Como ya les dije, todo esto atrae, pues, el chisme nacional, ¿no? Todos querían entrevistarlo. No, sí, sí. Lo entrevista Oprah, lo entrevista Larry King. Oye, lo entrevistó Larry King. Y le preguntan, ¿no? O sea, obviamente, también en la televisión lo que buscan es, pues, sacar rey. Entonces le preguntan, este, ah, pero primero dijiste que no estaba tomando y ahora estás diciendo que sí. ¿Sabes? Entonces, Daniel finalmente admite que él y su esposa habían consumido alcohol durante el viaje de campamento. Negó que Deanne hubiera bebido algo el día anterior al accidente. Es decir, desde antes de irse ya lo estaba bebiendo. El copropietario del campamento es el que dice que se va a las nueve de la mañana. Dice que ella estaba sobria. El empleado de la gasolinera también. El del McDonald's también. Y según Tom Brunkins, un investigador privado contratado por los abogados de Daniel, ninguno de los empleados del McDonald's tampoco habían visto nada raro en el comportamiento. Y, pues, pide la comida, el jugo de naranja para los niños. Ruskin dijo a los periodistas a principios de septiembre que había entrevistado a los familiares de Deanne. Y ninguno de ellos la había visto jamás intoxicada por alcohol. También señaló los resultados de la autopsia que mostraron una ausencia de daño orgánico que a menudo se encuentra en los alcohólicos crónicos porque después empezaron a decir que era una alcohólica crónica y que por eso la vez se ha dado cuenta que estaba alcoholizada todo el tiempo. Ahora. Ahora. Me puse a investigar yo sobre alcohólicos. Y dije, o sea, se fueron a buscar daño orgánico. No había. Ella tenía 36 años, pero también tenía obesidad. Entonces. El problema aquí es la casi, no sé si paradoja podríamos decir exactamente. Ella no podría haber sido una alcohólica porque no tenía daño orgánico y porque al mismo tiempo el tomar en esas cantidades mientras iba manejando con ellos en un carro no sería comportamiento usual de un alcohólico. ¿Por qué? Porque lo que el adicto quiere es poder continuar con su adicción. Y una persona que sea alcohólica crónica a ese grado donde la gente no pueda darse cuenta, entonces no se pondría en esa situación. No porque sean inteligentes, no por nada más que poder seguir tomando. O sea, las, ¿cómo se dice? The lengths that you would go. Sí, hasta qué grado llegarías. Ajá. El grado de dedicación que tienen los alcohólicos crónicos a su adicción es tomar cuando nadie se va a dar cuenta, en pequeñas cantidades durante todo el día, no tener que hacer actividades donde vaya a ser evidente que están intoxicados, tal como manejar, operar maquinaria. O estar con un montón de niños. Estar con niños, estar con más gente. O sea, normalmente son personas muy dedicadas y son muy manipuladoras ahora. Son personas muy dedicadas y muy manipuladoras. Y su único objetivo es que la gente no se dé cuenta. ¿Ves? Entonces sería, o sí era alcohólica crónica, pero entonces no hay muestras de eso y tampoco encaja con la historia, pero sí, sí, de todas maneras hubiera sido suficientemente buena. Entonces no hay manera de decir verdaderamente sí o no. Cualquiera, ¿sabes? Se contradice... La relación. Ajá. Se contradice todo. Uno elimina al otro. Sí. Los familiares de Diane también han cuestionado que se supiera que Diane bebía en exceso o de manera irresponsable. O sea, ellos también dijeron no es cierto y no nada más. Bueno, voy a seguir, ahorita les digo. La familia le dijo a la revista People que ella usaba el medicamento, o sea, marihuana, para aliviar el insomnio. Aunque Daniel era un oficial en la unidad de seguridad pública del Departamento de Policía del Condado de Nassau, no estaba obligado a denunciar el consumo de drogas de su esposa, ya que era un empleado civil. En noviembre se informó que la cuñada de Diane había hecho una declaración a la policía de que Diane, de hecho, se había fumado marihuana con regularidad, como se los dije hace un momento. Daniel y su abogada creían que Schuller conducía de manera errática debido a una emergencia médica repentina, como un derrame cerebral. Según Bárbara, fue obesa durante gran parte de su vida y sufrió diabetes, aunque fuentes adicionales citan que Diane experimentó diabetes gestacional, una afección aguda relacionada con el embarazo, en lugar de una afección crónica. Bárbara también mencionó un absceso que había persistido en la boca de Schuller durante siete semanas antes de que falleciera y un bulto en su pierna, sobre el cual Schuller supuestamente dijo podía haber sido una embolia. Los resultados de una autopsia realizada al día siguiente del accidente, realizada por un médico forense del Condado de Westchester, encontraron que Diane no había sufrido un derrame cerebral, un aneurisma o un ataque cardíaco. Aunque no lo estaban buscando, ¿no? Hasta donde yo sé. No, sí, sí lo estaban buscando porque cuando recogen todo y se empieza a hacer la investigación antes de que empiecen a hacer la autopsia, es cuando la familia dice, algo le estuvo pasando, porque nos habló, estaba confundida, los testigos la vieron. Entonces, sí estaban buscando un accidente cardiovascular, un accidente, no me acuerdo el otro término que no es cardiovascular, o un embolia, o sea, sí estaban buscando una emergencia médica. Inmediata. Inmediata. Y se encuentran lo del alcohol y entonces es como, no, pues no hay nada más. En septiembre, un patólogo forense de Nueva York señaló que se debería haber realizado una prueba de cabello para determinar el historial de drogas de Schuller. Daniel y Bárbara anunciaron planes de exhumar su cuerpo para realizar la prueba de cabello y otros exámenes. Otros expertos dijeron que era poco probable que esta prueba proporcionara información nueva, ya que las pruebas de los laboratorios separados habían llegado a conclusiones idénticas. Daniel también tenía la intención de volver a analizar las muestras de líquido de la autopsia. La oficina del médico forense del condado de Worcester que había realizado la autopsia comentó que la degradación química de las muestras de líquido con el tiempo probablemente resultaría en lecturas reducidas de alcohol y THC. Sin embargo, varios expertos en toxicología respondieron que si las muestras de líquido se hubieran almacenado adecuadamente, los resultados de la nueva prueba deberían ser similares a los de las pruebas anteriores. El 7 de noviembre, Ruskin anunció que la familia Schuller había recaudado suficiente dinero para volver a analizar las muestras de tejido de Diane y que la nueva prueba se llevaría a cabo pronto. En julio del 2010, se informó que Daniel había aceptado una oferta de 100 mil dólares de una compañía cinematográfica, Moxie Firecracker Films, para grabar la exhumación de su esposa para un documental de HBO. Según se informa, este dinero se depositaría en un fideicomiso para Brian, el hijo de los dos que sobrevivió. La persistencia de Daniel en cuestionar la intoxicación y el uso de drogas de su esposa fue condenada por los familiares de las tres víctimas del Trailblazer. Y durante este, ahorita sigo leyendo, pero durante este documental, se pueden ver diciendo, pues ya nada más que diga que sí, o sea, ¿por qué no puede aceptar que venía borracha y drogada? A mí se me hace, digo, lo vi muchas veces en el documental y se me hace como bien... No sé, ni siquiera sé qué palabras ponerle, porque es como, ellos están aceptando el fallecimiento de su ser querido. Están en dolor. Y es como, ya nada más, o sea, acéptalo, porque no puedes aceptar que tu esposa estaba drogada y alcoholizada. Y eso es parte de lo que a mí me llama mucho la atención, porque lo hemos visto en otros casos que hemos buscado en diferentes perfiles de diferentes personas. Y tú pensarías que si es el marido, el papá de sus dos hijos, de los cuales uno falleció y el otro es un niño que quedó, pues que tiene su trauma, aunque no se acuerda qué fue lo que pasó, y que era tío de las otras tres niñas que fallecieron. Tú pensarías que podría estar enojado y que si es cierto, ya después de que le enseñaron todo, él diría, pues, o sea, sí, tuvo la culpa y enojarse con ella y decir, o sea, no nada más se murió, mató a mis sobrinos y mató a mi hija. Y él sigue convencido de que no es así. Y no nada más es él. Cuando entrevistan a los suegros de Diane, y la suegra dice, es que no lo puedo creer, porque ella trabajaba tiempo completo. Iba a todas las juntas de la escuela de los niños. Los ponía a dormir, les leía. Era la mamá que hacía los pastelitos para las ventas. Siempre estaba en la escuela, hacía todo con los niños. Y todavía en Navidad, ella nos hacía como álbumes de fotos de cada uno de los niños, nos daba regalos que ella hacía. O sea, ¿cómo puedes pensar que una persona que es así dedicada a sus hijos y a su familia, decidió que un día le iba a valer madre y se iba a poner borracha y drogada con los niños en el carro? Entonces, para mí está como este choque de... No es imposible. Obviamente no es imposible que una persona se ponga borracha, pueda ponerse marihuana, pero se me hace como bien poco probable que una persona con todo este perfil que está diciendo su familia y que dijeras tú, ok, a lo mejor la están idealizando porque era la familia, pero la suegra, ¿tú crees que la suegra no hubiera estado molesta porque falleció uno de sus nietos? Como para seguirla defendiendo así, que la conocían de tantos años, la gente que trabajó con ella. Todas sus amigas de la secundaria. Todas sus amigas. O sea, todos decían como, no puede ser, no es cierto que está borracha. Y es algo que dices tú, ok, a lo mejor es como una negación grupal. ¿Sabes? Se me hace como algo totalmente... Se me hizo bien impresionante que toda la gente la siga defendiendo tan fervientemente después de todo este tiempo y que es gente que la conoció durante mucho tiempo. Porque a lo mejor igual una de sus amigas podría decir, bueno, sí se ponía a pilla de vez en cuando. Bueno, y... Y aunque sí dicen, pues sí salíamos de fiesta, todas dicen, era bien organizada, era bien terca, era bien, ¿sabes? O sea, de repente podía ser hasta enfadosa porque todo quería tener organizado, todo quería tener controlado. Ella era la persona con la que ibas y necesitabas algo. Entonces, ninguno de sus amigas, de sus familiares cercanos, de la gente que la conocía, de la gente de su trabajo, puede creer que ella hubiera hecho algo así. Pero me voy a regresar a los familiares de las tres víctimas del Trey Blazer. Cuando aparece Hillary King en el live de la CNN para exigir más pruebas de los restos de su esposa, el hermano del longo, Joseph, emite una declaración que decía en parte, Quiero que Daniel Schuller sepa que sigue infligiendo más dolor a todos los involucrados una vez más al acudir a los medios de comunicación para tratar de pintar una imagen de una esposa y madre perfecta. Las hijas de Bastardi aparecieron con su abogado en el programa Today the NBC durante la cual, durante el cual, perdón, plantearon la cuestión de la culpabilidad de Daniel por permitir el abuso de sustancias de su esposa y le pidió que se sometiera él mismo a pruebas de detección de drogas. Y cito, Me enoja que siga negándolo, dijo Margaret, la hija de Bastardi. Cada vez que lo hace, nos lo trae. Solo desearía que admitiera que ella estaba borracha. Tal vez si él supiera lo que pasó esa mañana, si discutieron o algo así, esa sería la verdad. Él quiere la verdad y nosotros también. Su abogado calificó la posición de Daniel como totalmente escandalosa, un insulto a la inteligencia del público estadounidense y un engaño. En octubre del 2009, Ruskin en The Opera Winfrey Show declaró que por respeto a la familia Bastardi, Daniel había estado evitando apariciones en los medios desde la Air King Live. Y otra vez, me voy a ir al... No lo sé porque nunca me ha pasado. Solo me puedo imaginar el dolor que esas personas, el duelo por el que esas personas están pasando y el coraje. Porque una persona externa en un accidente tan horrendo como el que fuese, mató a su ser querido. Pero el hecho de decir cuando le dicen que él también tenía la culpa por permitir el abuso de sustancias de su esposa, a mí se me hace una acusación. A lo mejor sí venía otra vez de ese coraje y de esa negación y de ese sentimiento de porque la señora mató a su hermano o a su hijo. Lo entiendo, pero se me hace como algo bien impresionante que todo esto está pasando y tú tienes la culpa por permitir que ella se drogara y se pusiera borracha y se fuera con los niños. ¡Ay, güey! O sea, es como... A veces se me hace como algo bien... Está en la cola todo. Está en la cola todo. Porque, por ejemplo, en el otro carro iban dos hermanos o creo que eran padre e hijo, Bastardi y el amigo Joseph Lungo. Entonces los familiares de ellos que cuando yo los vi los vi más frustrados, enojados respecto a la mentira y como que ya habían de alguna manera no aceptado pero que ya estaban asimilando o afrontando la realidad de la muerte del familiar pero para ellos era un... Es como si me estás escupiendo en la cárcel. Me estás faltando el respeto todavía después de todo el daño que estás causando y que todavía sigas diciendo y en Televisión Nacional no, no es cierto la autopsia estaba incorrecta mi esposa nunca hubiera hecho eso o sea, es como ya, párale deja de decir mentiras acepta lo que hizo tu esposa y aparte tú tienes la culpa también porque cómo permitiste que eso pasara y es un... Para mí fue sabes intentar ponerme en alguno de los lugares porque no me ha pasado perder a un familiar así de... directo mío pero ya me tocó vivir de cerca una situación así donde una persona intoxicada causó un accidente falleció y que la familia quisiera echar la culpa hasta un pájaro que iba volando para que el familiar no fuera responsable entonces sabes es como dije a lo mejor yo en el lugar de esas personas ni siquiera tendría cabeza para decir todas esas cosas pero también he visto familiares hundirse o sumergirse en una negación tan cañona que no alcanzan a ver cómo impactan a las demás personas entonces ambas familias están completamente devastadas destrozadas y lo más importante no importa qué digan o qué hagan no va a cambiar nada de lo que ya pasó y eso es lo que le hace como peor en junio del 2010 tras 11 meses de análisis la policía del estado de Nueva York emite su informe final sobre el accidente al que ya no le dieron para atrás y el informe confirma los hallazgos toxicológicos anteriores de que el momento del accidente de Schuller estaba altamente intoxicada por alcohol y tenía altos niveles de THC en su sistema ahora se mandan a hacer nuevamente las pruebas como les mencioné la familia junto a dinero y mandó a hacer las pruebas nuevamente pero no los permiten exhumar el cuerpo entonces las pruebas se hicieron contra lo únicamente para confirmar que el ADN de la persona a la que le habían hecho la autopsia era Dayan y sobre eso es como ya comparamos y si le hicimos la autopsia a ella esto quiere decir que todos los resultados de la autopsia son correctos también si utilizamos las muestras que sacamos en ese momento ya no van a salir bien porque que crees no estaban bien guardadas entonces ya ya no nos van a servir pero como lo hicimos bien a la primera ni la vamos a exhumar ni vamos a volver a correr las pruebas simplemente estamos corroborando que las pruebas se le hicieron a la persona que era y no se van a echar para atrás y ya les dijeron es con esto es con lo que cierra todo este caso no les permiten exhumar el cuerpo no les permiten hacer pruebas nuevamente obviamente el contenido de lo que estaba en el estómago ya no podría verse en una si se exhumara el cuerpo en una autopsia ahora este y con eso cierran con el hicimos check doble checamos y pues si es la persona y si son los resultados correctos quieres volver a hacer las pruebas no ya no se puede mete una apelación tienen que irse a juicio básicamente y se hizo una investigación también de la cadena de custodia de tanto del cuerpo de Dayan como de todas las pruebas que se encontraron en el automóvil y resultó que si se siguieron las normas de custodia de cadena de custodia o sea que las pruebas perdón las muestras fueron tomadas y manejadas de manera correcta que la autopsia se realizó de manera correcta y que la autopsia si se le realizó a la persona correcta y los resultados de la autopsia también son correctos ahora lo único que es ahí de todo eso que queda si que si queda en duda es que cuando hacen el informe y dicen está bien pues hagan las pruebas otra vez sobre las muestras que se supone que están bien guardadas porque según la cadena de custodia de custodia de custodia están bien hechas fue como o sea si están bien hechas pero no estaban bien guardadas pero ya no se guardaron bien poses cosa ahora viene el perfil psicológico y todo lo que él te encontró de la como fue este caso me tiene obsesionada desde que lo escuché la primera vez neta 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 obsesionada entonces vamos a hacer un recap de todo lo que pasó se me he confundido eso fue todo sí ahí te va vamos a hacer un recap que es muy rápido rando no siento que no hubo ninguna conclusión satisfactoria así es entonces vamos a hacer un recap todo esto ya lo dijo Jacqueline si fueron tomando si fueron tomando nota van a ver es recap déjate interrumpo un momento solamente porque por la cara de Brando yo sé que esa fue mi cara porque durante todo el documental y lo que estoy buscando dije algo va a pasar o sea si eres este el documental porque al final me vas a decir que algo pasó diferente al que me está diciendo y no si eran diciendo y pues todo lo que les dijimos pues eso es el documental es un así y al final it is what it is no me siento igual que con Kennedy o sea es como déjame déjame ver si te puedo dar más te voy a decir lo mismo pero más ok ok el domingo desayunan limpian meten todas las camionetas se van a las 9 de la mañana le hablan por teléfono al esposo al hermano primero a Warren le dicen le dicen Diane hermano ahí voy para allá a las 9 de la mañana se encuentran con la dueña del lago todo está bien llegan primero a el al McDonald's tienen su desayuno y el verano sigue sin decirme nada es que sigo sin entender que pasó ajá no no vas a entender pero te voy a dar tres posibles opciones y de ahí vamos a tener que escoger tengo muchas dudas uno ok entiendo que el marido esté es súper confundido y en negación el marido ajá en negación y que la familia de las víctimas estén culpando porque tienen que tener un culpable porque ya falleció la persona que viene manejando pero también me confunde mucho que quienes hayan hecho la autopsia y toda la investigación se hayan negado a seguir en el proceso y que ya no han querido hacer más y hayan puesto muchas trabas ay eso es lo que eso es lo que te voy a decir sí más datos es que todo es muy como yo estoy negando todo yo soy negación yo también estoy evitando que se continúe con el proceso es como alguien está alguien está mintiendo ¿no? ajá bueno antes de contestar tus preguntas te voy a decir ¿cuáles serían como las etapas de intoxicación de una persona? Diane tenía 0.19% en la sangre y el límite legal para poder manejar en el estado de Nueva York es 0.08 o sea ella andaba arriba del doble del 0.01% al 0.06% estás en declinación de tus funciones motoras y neurológicas ¿cuáles son los síntomas principales? sería bajo funcionamiento visual ya no puedes tomar buenas decisiones tu coordinación ya no está al 100% y ya no te puedes concentrar eso sería ni siquiera una cerveza completa del 0.06% al 0.10% ya no puedes procesar información o sea está muy muy reducida la cantidad de información que puedes procesar tus reflejos en cuanto a la percepción de profundidad cuando vas caminando cuando vas a tomar un objeto ya están deshabilitadas ya no tienes manera de distinguir las distancias y ya no tienes visión periférica o sea ya nada más puedes ver hacia enfrente de ti y ya no puedes ver hacia los lados sin voltear a ver a los lados y no tienes control sobre la velocidad de tus movimientos del punto 11 al punto 20 que es donde estaba Diane ya no tienes reacción normal ante los estímulos externos ya perdiste coordinación de los movimientos gruesos un movimiento fino es tomar un popote y sacarlo sin tocar los bordes ese es un movimiento fino un movimiento grueso es hacer esto ahí ya no puedes hacer movimientos gruesos empiezas a hablar con cuando se te va como que la voz o la lengua o sea ya no puedes controlar el balbuceos si como cuando quieres hablar y como que la lengua ya no está respondiendo y te mueves como cuando ya no puedes hacer movimientos fluidos digamos eso es 20% punto 20% que es donde estaba Diane del 0.21 al 0.29 ya estás en estupor ya vas a perder el conocimiento lo más probable ya no te vas a poder mover es decir cuando la gente ya se vuelve como gelatina o que los los quieres cargar y son casi peso muerto vas a tener lagunas mentales y te vas a desmayar lo más probable del 0.30 al 0.39 es cuando ya estás completamente inconsciente ya no te van a poder despertar y hay probabilidades de caer en una una congestión alcohólica porque les doy todo es porque Diane se quedó en el 0.19 en la sangre pero si le sumamos los que traían el estómago ya está o sea ella debería haber estado inconsciente o al borde de la inconsciencia pero ella iba manejando y no iba metiéndosele a los carros ni se veía no sé visualmente no se veía borracha como cuando esa y a mí me ha tocado hablarle a la policía en el freeway y aquí en México también porque veo que alguien va borracho o completamente desmayado en un carro o sea se puede ver y ella iba en línea si iba en sentido contrario en línea recta si se le metía a los carros pero otra vez no era movimientos así como eran movimientos deliberados los que ella estaba teniendo ella iba manejando de manera deliberada la mayoría de las personas en el punto 20 se van al hospital la mayoría de las personas ahora hasta ahí yo digo sigue sin convencerme que ella pudiera estar con ese nivel de alcohol al salir del campamento entonces eso significa como ya lo dijimos antes empezó a tomar desde que se subió al carro después del desayuno perdón o empezó a tomar en el desayuno en vez de tomarse una taza de café se tomó una taza de vodka y en el carro le dio sed y se tomó otro trago de vodka y se puso borracho inmediatamente porque había fumado porque otra cosa muy importante el consumo de altos niveles de alcohol mientras estás consumiendo marihuana hace el alcohol hace que tu cuerpo absorba más rápido y más los niveles de THC es decir no es lo mismo fumarse un cigarrillo de marihuana y aparte o en otro momento tomarse cuantas cervezas quieras 10, 15 cervezas que estar haciendo lo mismo es decir se te cruza te vas a cruzar o te vas a atravesar o como no sé como lo digan ustedes pero otra vez todo eso lo tuvo que haber hecho después de que salió el McDonald's porque en el McDonald's no lo vieron ahora lo que yo le decía a Jacqueline era vodka el vodka normalmente no lo puedes oler en el aliento de las personas lo hueles cuando lo sudas o sea alguien crudo de vodka lo vas a oler alguien borracho de vodka no lo vas a poder detectar tan fácilmente como con una cerveza como con un whisky como con tequila o como con el ron pero sabes que sí la marihuana la marihuana y nadie dice nada de marihuana cuando están ahí con ella ahora digo pudieron ser gomitas pudieron ser un brown pudieron ser gomitas pudieron ser un brown pero nadie dice que haya olido a marihuana pero que tal si se lo pongo bueno todo eso porque y y como se sabe o así como ah pues ponme un ejemplo de alguien que haya estado tomando muchísima vodka y no haya sido cuenta Robin Williams él siempre estaba tomando vodka y la gente normalmente no se daba cuenta y él si era un alcohólico muy alcohólico funcional pero él si tenía daño orgánico en su sistema y digo a lo mejor desafortunadamente la mayoría de nosotros puede pensar en una persona cercana familiar amigo conocido vecino que fuera alcohólico funcional y no nos enteramos que era alcohólico hasta que algo le pasó digo yo me puse a pensar en algunos casos y decía a mí si no me hubieran dicho cuando falleció la persona yo nunca me hubiera dado cuenta que era alcohólico y dicen que tres botellas al día y yo ni en cuenta entonces a eso eso es lo que les comentaba antes una persona que es alcohólica o una persona adicta busca la manera de poder continuar o perpetuar su su adicción o sea protegen bastante su adicción porque es lo que necesitan hacer para poder estar constantemente intoxicados buscan la manera otra vez se esconden o no se ponen en situaciones donde se arriesguen a que la gente los descubra etcétera etcétera hacían los disfraces o sea los regalos de navidad organizaba todas las cenas todos los viajes las fotografías de los niños absolutamente todo y que hacía el marido trabajaba de noche y hacía su parte pero la que llevaba los pantalones en esa relación esas son las palabras de la mayoría de la gente a su alrededor era ella una persona que funciona a esos niveles necesita algo yo no digo no lo estoy justificando pero como persona que es ansiosa altamente funcional siempre necesitas algo ¿sabes? o sea otra vez no estoy justificando pero por ahí podríamos tal vez entender que se le salieron las cosas de control ese día que tal vez empezó con un trago si se fumó un cigarrillo se le salieron las cosas no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y chocó esa sería una de las posibles explicaciones la otra es que la familia esté en completa total negación de la adicción que todo el mundo sabía la familia los amigos en el trabajo y todo su círculo todo su círculo porque inicialmente su hermano y su cuñada la esposa del hermano están ahí junto a Daniel y están diciendo no jamás nunca hubiera podido haber sido saben los resultados de la autopsia la familia se separa ya no se vuelven a hablar jamás ni el hermano Warren Jackie que es la esposa de Warren y Daniel con Jay que es la cuñada de Jay de Daniel perdón ellos ya no se vuelven a hablar después de que sean los resultados de la autopsia ahora en el documental Daniel y Jay Daniel es el esposo de Diane Jay es la cuñada de Daniel esposa de su hermano ellos están diciendo contratamos a un abogado que se llama se ha pedido a Bárbara Dominic Bárbara contrataron a Dominic Bárbara para que hiciera una investigación sobre la autopsia y que no nada más el dinero él les recomienda a Stinking Stumping Stanking el investigador y ellos dicen es que le pagamos 30 mil dólares para que fuera a revisar absolutamente todo y nunca nos mandó nada ahí en el documental le hablan por teléfono les contesta el investigador y les dice te mandé todo si se hizo una segunda autopsia te la mandé salió lo mismo tú no me quisiste escuchar mándamelo otra vez no ya lo guardé te voy a cobrar 20 mil dólares para irlo a sacar todo no es que no tengo ese dinero no te lo puedo dar y yo me quedé pensando 20 mil dólares por ir a sacar algo estamos en el 2009 yo el abogado con el que trabajé en Estados Unidos fue del 2020 al 21 y neta 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 me puse a pensar cuando ya es alguien que ya no cuando venía alguien que ya no era su cliente les cobraba sí sí les cobraba pero y no es nada más cobrar por cobrar es un te voy a prestar un servicio porque necesito tener un recibo que diga que te cobré por un servicio para que no sea un favor para que no puedas ir a decir que yo te ayudé o que yo tiene que ser una transacción de negocios ¿por qué tanto dinero? para no tener que sacar todo otra vez porque ya se les mandó se les hizo una autopsia por parte del médico legista y dijeron que no era cierto se les hizo una segunda autopsia y también dijeron que no era cierto ahora Dominic Bárbara el abogado fue abogado también de Joey Barfoucault Joey Barfoucault es un señor que andaba con una chavita de 16 años la conoció cuando tenía 15 empezaron a andar cuando tenía 16 estuvieron juntos dos años completos la chavita fue a la casa de Joey Barfoucault tocó la puerta y le disparó a su esposa con la intención de asesinarla la señora sobrevivió la chavita se fue a la cárcel otra vez los abogados tienen que comer tienen que defender gente pero Dominic Bárbara no nada más defendió a una persona random estaba completa y totalmente de su lado y buscó que no se le inculpara a su cliente de statutory rape o de pederastía por andar con una chavita menor de edad y Dominic Bárbara escogió a ese investigador privado se los recomendó entonces entre los dos le estuvieron sacando todo ese dinero a la familia y si ustedes ven el documental cuando están entrevistando a Dominic Bárbara él está diciendo este ha sido un caso tan difícil emocionalmente para mí estoy tan cansado no sabes la cantidad de problemas que me ha traído a mí estar defendiendo a esta familia pero lo estoy haciendo por ellos porque los quiero mucho ajá ese es el abogadillo y la muchacha cuando está le dice pues mándame el correo porque yo no tengo tu correo nunca me mandaste el correo donde venía y él dice si no te digo es que si se lo mandó ajá y él dice pues mándamelo otra vez o sea mándame donde dice que me mandaste mándame el que me mandaste que ahí sí a mí me tocó ser esa persona que dijera como asistente del abogado decir pues es que te mando te mando una factura y ya que la pagues te mando la información y no es no es el trabajo la molestia es el tiempo porque si toma tiempo ir a un archivo buscar la información o sea si toma tiempo y la mayoría de los abogados en Estados Unidos si no los tienes ya contratados te cobran por hora y incluso aunque los tengas ya contratados aunque ya hayas firmado el retainer que no sé cómo se traduce pero como un contratito te siguen cobrando por hora entonces digo otra vez no estoy ni justificando ninguna de las dos partes sino nada más presentando más información más contexto entonces las posibilidades son la familia la familia los amigos todo el círculo alrededor de ella están en completa total negación respecto a la adicción que ella tenía y lo que o lo que sea que le estaba pasando en su vida que ella tuviera que tomar en exceso ese día y desafortunadamente fue un accidente terrible en donde se murieron no nada más su hija sino sus tres sobrinas y tres personas más y todavía impactaron a dos personas más que sí sobrevivieron esa sería la primera la segunda es y la oficial la primera es esa y es la oficial la segunda opción sería que ella este si era alcohólica si sabía lo que estaba haciendo no le importó no pensó que fuera a pasar todo esto porque ya estaba acostumbrada a hacerlo ya estaba acostumbrada a tomar en exceso y estar fumando mientras estaba tomando estaba muy acostumbrada a funcionar a manejar a trabajar a tomar decisiones a estar en el mundo y con esto no sería premeditado pero sí sería complete total negligencia pero otra vez entonces regresamos al punto de pero no tenía daño orgánico como para poder algo que soporte o que ayude a creer que sí tenía un problema crónico con el alcohol porque ninguno de los órganos principales afectados por un alcoholismo crónico estaba ahí pero entonces otra vez pero es que como ella era obesa mórbida y si traía el absceso y el dolor y la bolita y quién sabe desde cuándo empezó a tomar en exceso entonces a mí esa es la que menos me convence de que realmente ella sí fuera alcohólica y hay una tercera opción a mí no me gusta para nada la tercera opción es que ella de manera intencional quisiera causar el accidente que ella ese día en la mañana decidió quitarse la vida y llevarse a otras personas con ella porque el dolor que ella tenía era suficiente como para poder llevarse ese costo tan alto o quería causarle daño a las personas a su alrededor y no le interesó causar daño a incluso terceras personas o sea no nada más su vida su familia sus hijos sino impactar a su hermano impactar a su cuñada impactar a su esposo impactar a las personas con las que chocó ese día también y todas las posibles personas a las que pudiera haber afectado durante todo su trayecto esa no me gusta pero es la que podría resolver todas las dudas y no pudo pasarle como a lo mejor una trombosis hubiera salido en la autopsia y si la autopsia estaba mal hecha eso es una cuarta quizá porque para mí de repente puedo pensar que a lo mejor y digo a lo mejor no intencionalmente pero fue como eso fue lo que salió y ya con eso hay que cerrarle y entonces ya no te dejo hacer una exhumación ya no te dejo volver quieres volver a hacer la prueba y ya no se puede porque ya está dañado pero ya te quedó bien claro porque ya doble cheque y si era su ADN entonces ya con eso cerramos ¿qué estado hizo la autopsia? Nueva York ok ¿en qué año? 2009 ¿y no hay como evidencia de que de otras autopsias que se hubieran hecho mal en ese año? ya que bien traían unas para los noventas no me acuerdo es que mira a lo mejor a lo mejor lo voy a buscar para la ventana del crimen porque vi un documental y trataba específicamente de eso y no fue nada más en un estado era en Estados Unidos en general antes se contrataban externos para hacer las pruebas de ADN este tipo de pruebas de las que se supone que el estado está encargado y se hizo todo un show porque descubrieron que había gente que decían ay wey sacó un montón de pruebas le está yendo súper bien porque les pagaban por cada prueba que hacían y había gente que nada más ponía sí no sí no sí no sí no y mandaba y ni siquiera hacía las pruebas entonces fue un problema porque cuando el estado se dio cuenta dijo ay wey tenemos aquí un hueco de información que no estamos revisando y entonces ya ellos se hacen como cargo de qué es lo que va a estar pasando y de quiénes son las personas que van a estar haciendo este tipo de pruebas y me llamó muchísimo la atención porque fue en todo Estados Unidos no me recuerdo los años pero sí me acuerdo que vi el documental está en Netflix y me acuerdo que dije no manches que en este tiempo y con tanta información que tenemos eso se les haya estado pasando durante quién sabe cuántos años y en la autopsia dice que cuál fue la causa de muerte la causa de muerte fue por fue por el impacto y el carro se incendió entonces cuando llegan las dos personas que dos personas separadas que no se conocían ven el accidente se paran corren hacia el carro abren la puerta y salen Diane evidentemente ya falleció voltean ven a los ven a los niños ninguno está llorando pero se escuchan ruidos ay y cuando lo estabas diciendo me dieron ganas de llorar como están todas las niñas encima de Brian el niñito de ay quiero llorar de Diane piensa la gente que se le echaron encima para cuidarlo mira entonces se dan cuenta que el niño está vivo porque es el único que está gritando que está llorando porque está muy asustado si está lastimado se golpea la cabeza y tiene ahorita un se llama ocular palsy como una parálisis en los ojos y tiene que hacer terapia y le queda un problema de lenguaje adicional a todos los problemas emocionales porque su su papá Daniel que no lo no lo puedo juzgar pero se desentendió del niño por completo se lo deja a Jay a su cuñada ella lo cuida tres o cuatro veces por semana más los fines de semana o sea toda la puta semana y en hay un video donde Daniel está diciendo es que Brian viene y me dice extraño a mi mamá quiero llorar y que quieres que haga yo también la extraño yo también estoy pasando por esto déjame en paz el niño tenía seis años siete años cuando fue el documental cinco cuando pasó el accidente entonces es esa ese comportamiento de Daniel junto con el tú tienes la culpa porque permitiste o sea saben o sea podemos irnos por cualquiera de las posibles vías y y si escarbamos más podríamos tal vez encontrar más más información porque hay personas que dicen a lo mejor algo pasó ese día en la mañana se pelearon y de ahí todo valió chorizo a lo mejor hay gente que dice algo les hicieron en el campamento a las niñas y ella se esterequeó y ella se esterequeó y dijo mejor que todo se acabe ahorita eso es eso es lo que muchas personas que conocen el caso ahora dicen es que si me lo pones así entonces me haría sentido que alguien tomara la decisión consciente de terminar con la vida de todos esos niños y la suya también y pone en riesgo a muchísimas otras personas no sé en realidad que que es lo que haya pasado pero el último doctor con el que van se llama Werner Spitz es un medical examiner es un examinador médico o sea es una persona que se dedica a investigar autopsias y a revisar investigaciones criminales y él es el que les dice la autopsia se hizo bien y de manera correcta la marihuana si fue la causa del accidente y adicional ella iba intoxicada con alcohol y la familia le vuelve a decir pero usted cree que pudo haber pudo haber estado pasando un accidente médico al mismo tiempo y él se les queda viendo y les dice si si hay una posibilidad pero incluso eso no va a cambiar el hecho de que ella traía todo ese alcohol en su sistema y todo ese THC o sea si si le pudo haber estado pasando un accidente médico o una emergencia médica ella de todas maneras con todo el accidente médico iba intoxicada o sea no importa que más eso es lo que causó el accidente eso es lo que si sabemos y por eso pasó el accidente porque ella iba manejando bajo la influencia y le vuelven a preguntar pero usted cree que si volvemos a hacer un estudio nos van a poder dar más información y el doctor se les queda viendo y les dice claramente yo pienso que no hay nada que yo les pudiera decir que pudiera satisfacer lo que ustedes están queriendo encontrar o sea así como un es que no importa que se te diga tú no lo vas a aceptar tú no vas a aceptar que se encontró esa cantidad de alcohol y que se encontró esa cantidad de THC las personas que hicieron el documental de HBO o Max ahora ellos por su propio dinero hicieron más investigaciones y se pusieron en contacto con el otro abogado tampoco les quiso dar la información pero ellos si fueron los que ayudaron a contactar al doctor Warner Spitz que es famoso y ha trabajado en muchas investigaciones de alto calibre y él él si dice yo pienso que no fue intencional tal vez fue un suicidio desafortunadamente esta es la naturaleza humana y la vida humana o sea hay cosas que van a pasar y nunca vas a saber bien por qué y te toca aceptar gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo si les gustan nuestras crónicas por favor regalarnos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y de Patreon regalarnos un café y regalarnos muchos likes si tienen alguna crónica que quieren que pasar a la lista de nuestras próximas temporadas mándenos un correo info arroba crónicas de crimen punto MX como repetimos en todas las crónicas que dan los instintos siempre si algo no se siente bien si algo me dice que salga corriendo vete es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida ahora sí bye Leti bye Jackie bye crónicos bye Brandon bye Brandon bye crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod